CYBER DJ Ella es calladita, pero pasa sus atrevidas Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida Como ves, ella es calladita, pero pasa sus atrevidas Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ahora enrola y lo prende, es panita del que vende Ya no más de repente, no sé si me miente Pero sé que tienes más de 20 Muchos de tequila en el siente Ahora me da vida diferente Buena pero le gustan delincuentes Ella es calladita, pero pasa sus atrevidas Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida Como ves, ella es calladita, pero pasa sus atrevidas Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida Como ves, si hay sol, hay playa, si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo, si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa, si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo, si es contigo, mejor Ella es calladita, pero pasa sus atrevidas Yo soy marihuana y bebida, gozándose la vida Como ves, ella es calladita, pero pasa sus atrevidas Yo soy marihuana y bebida, gozándose la vida Como ves... Ella es callajita, pero pasa su sacrevida Yo soy marihuana y bebida, cosándose la vida como es Ella es callajita, pero pasa su sacrevida Yo soy marihuana y bebida, cosándose la vida como es Ella es callajita, pero pasa su sacrevida